hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo este vídeo de compritas que tengo de hace bastante antes de las fiestas pero no lo había subido es un kit un kit de otoño se llamaba de la marca h&n venía con la agenda 2021 con esto de aquí para colgar llaves y tal de la marca después eran tres colores de semi permanente es el terra h n 103 el oliva h n 101 y el h n 102 y después estos cuatro pigmentos de aquí pues esto es lo que venía en el que la verdad es que estaba muy bien de precio y quise comprar para probar algo de esta marca os haré reseñas tanto de los semi permanentes como de los pigmentos vale así que nada nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo adiós